10 centímetros arriba, no muy pegadito, porque a veces pasa que lo ponen hasta acá y todo esto está sucio, está estéril el líquido, pero la boca de la botella está sucia, entonces le hacemos así casi siempre y hasta limpiamos aquí para que no quede goteando y todos esos microbios a la herida, siempre hacemos eso, entonces no, 10 centímetros arriba, que no quede huella más. Y ahora sí vamos a empezar la curación, en este caso que está alargada, se inicia de un lado a otro, limpiamos, voltean su brazo, así de fuerte, con fuerza, y otra vez, así, aunque el paciente llore, se queje, pues no se disfruta, pero tienes que perder como eso de... Sí, yo también cuando hago los oídos del oído, atrás, me emociono. Las veces que sea necesaria, limpian la herida, voltean su gasa y otra vez, con puro isodine por dentro, porque se dice que interfiere en la cicatrización cualquier otro líquido, entonces es con puro isodine por dentro. Y pues aquí queda todo manchado de isodine. Ya que lavaron bien la herida por dentro, ahora vamos a lavar el borde de la herida, todo alrededor, ahorita van a ver por qué se lava todo esto. Aquí ya nada más se enfocan en toda la orilla. Igual le depositan más isodine y limpian todo esto. La idea es que tiene que quedar limpia la herida y todo esto que es donde va a quedar el campo. Ok, ya que hicieron la curación, se retiran los guantes. Los guantes se retiran así, miren, tocan, no acá donde está el filo del guante o el anillito este, porque contaminan su otro guante, entonces deben de agarrar ese más atrás. Aquí giran su mano y se retiran el otro. La idea es que lo sucio de la curación quede dentro y ya lo depositan a la bolsa de basura. Bueno, ya hicimos la curación, ahora vamos a poner la anestesia, el bisel arriba y 10 a 10 grados. Entonces vamos a entrar, aquí miden con su aguja. Yo entro aquí, aquí voy a entrar porque quiero que la anestesia quede en todo esto, en todo alrededor. Aquí donde ven los puntos marcados, ahí es donde quiero que quede. Entonces si aquí yo entro hacia allá, la anestesia va a quedar acá y yo no la ocupo ahí. Entonces la idea es ir calculando en donde va a entrar la aguja que es todo esto. Entonces mido, entro y van depositando la hidrocaína, van haciendo un caminito. Aquí terminé, aquí me indica que tengo que pinchar otra vez, entonces entro aquí. Van retirando la aguja y van dejando la hidrocaína. Ahora entro aquí. Terminé aquí, ahora entro aquí. En donde va quedando nuestra aguja entramos. No sé si me explico eso. Sí. El final, ¿no? El final, ajá, el final de la aguja. Ahora del otro lado mido y aquí me indica dónde voy a entrar. Esta es la medida, pero voy a entrar aquí, en donde está el conito de la aguja. Terminé aquí, quiere decir que ahí entro nuevamente. Y es a 10 grados, porque si no, la hidrocaína se me iría hasta el tejido subcutáneo y yo no voy a suturar hasta allá abajo. Nada más lo que voy a agarrar es la epidermis y la dermis, que son las primeras dos capas. Y así, si lo hacen así, midiendo, midiendo, midiendo con su aguja, no van a dejar ni un solo espacio sin anestesia. ¿Eso sí les quedó claro? Porque es como que lo que más deben de saber. Sí, es la medida. Entro, voy depositando en todo el caminito y ahora entro acá. Lo voy a hacer por fuera para que más o menos se den una idea. Entro, voy dejando la hidrocaína, ahora entro aquí, voy dejando la hidrocaína y así. Ok, ya que tenemos la curación y la anestesia, ahora sí vamos a empezar la sutura. Ya tenemos todo aquí en nuestro campo estéril. Aquí tenemos nuestro campo. Y ahora sí, vamos a abrir la sutura. Aquí nos indica de dónde la tenemos que abrir. No se abre todo el paquetito, casi siempre trae una pestañita o se jala hacia abajo a veces y ahí está la aguja. Entonces la aguja la vamos a agarrar de frente, porque si la agarramos así nos va a quedar mal acomodada. Va a ser así. Le quitan un poquito la curva y agarran su pinza de disección. Yo limpie todo esto con isodine precisamente por esto, por el hilo, porque va a tocar la piel que estaba sucia. Entonces yo ya limpie la piel con el isodine antes de empezar. La herida no la empezamos a suturar de donde empieza, porque aquí la herida todavía no ocupa un punto. Lo ocuparía como un centímetro adelante, entonces sería más o menos aquí. Acuérdense que la sutura también no entramos muy afuera, porque a veces se desgarra la piel. Sería como de medio a uno atrás. Más o menos va a ser por aquí. Entran siempre con la aguja hacia abajo. Entran. Salimos. Acomodan su aguja otra vez. Su pinza aquí ya no la ocupan. Dejamos el cabo del hilo pequeñito, porque todo lo que dejen es lo que echan a perder. Entonces entre más pequeño mejor. Por lo necesario. Ponen su porta agujas enfrente. No importa que agarren desde acá atrás la aguja, miren. Para que tengan espacio. Porque a veces lo hacen aquí chiquito así. Y ni pueden moverse. Entonces no importa que lo agarren desde acá atrás. Una, dos vueltas al porta agujas. Agarran el cabo del hilo, pero la puntita. No lo agarren acá porque se hacen moños. Va a ser aquí la puntita. Y jalan su mano izquierda. La derecha se queda quieta aquí. Porque si jalo la derecha, se me va todo el hilo. Entonces lo que quiero es no desperdiciar el hilo. Y jalan su punto hacia abajo o hacia arriba. Pero a mí siempre se me facilita hacia abajo. Ahora, apretamos. Ahora el porta agujas atrás. Una, dos. Agarran el cabo del hilo. Y jalan su mano izquierda. Ahora enfrente. Una, dos. Agarran el cabo. Y jalan. Y ya tenemos los dos, tres puntitos. Los agarran los dos hilos juntos. Para que nos queden de la misma medida. Y cortan. No los dejen tan.